Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero hablar de los masajes para las bubis, para las chichis, como le digan en tus países porque sé que si digo otra palabra me terminan desmonetizando porque YouTube a veces puede ser bastante sensible y yo recurrí a estos masajes porque obviamente con el pasar de los años las cosas se comienzan a caer yo ya tengo 33 años, obviamente no es lo mismo que cuando tenía 18 o 19 y también he pasado por altos y bajos de peso llegué a pesar 55 kilos cuando fui a anoréxica, en el 2019 llegué a pesar 76 kilos y hoy peso 66 muchos cambios de peso y todo crece y se vuelve más chiquito y uno quiere tratar de tener las cosas firmes seamos honestos, uno quiere retrasar el envejecimiento y pues yo dije bueno para este par vamos a ver si esto funciona entonces todo comenzó porque yo comencé a ver en TikTok muchos videos de masajes pero para el rostro y yo dije yo, eso como que funciona y a mi si me ha funcionado, miren mi piel se ve super bonita estoy trabajando para decirlo pero va funcionando, además empecé hace poquito otra vez pero yo dije bueno, si existen masajes para esto debe existir algo para esto porque pues si hay masajes para quitar la celulitis, para los glúteos, pues porque no existe un masaje para la chichis y pues efectivamente si encontré un video con masajes, existen muchos, muchos yo encontré uno que duraba como 20 minutos, que te recomendaba hacer 5 y 5 por lado o 10 y 10 pero pues para mi también ya era demasiado, yo no iba a incluir tantos minutos en mi rutina yo hago diario 3 minutos de estos masajes, como los hago, esta la chichi, o sea así entonces hago así en circulitos, pero siempre como levantándolas en circulitos el otro hago es que lo cojo como de abajo y lo aprieto acá, cojo y aprieto, cojo y aprieto como estimulando y el otro que hago, ese con los deditos, voy haciendo un circulito hasta llegar al centro hago 3 minutos por lado que he notado, que he notado, si me parece que funciona no quiere decir que te vayan a quedar así como si tuvieras operado, no pero uno si comienza a ganar un poquito mas de volumen curiosamente si, a pesar de que yo he adelgazado tanto en esta zona, no he perdido tanto volumen también hago ejercicio de pecho, eso es verdad, el ejercicio de pecho también ayuda porque ganas un poquito de músculo, pero uno como mujer no va a ganar tantísimo pero si he notado que mis pechuguitas no están tan, tan, tan flaquitas porque como les digo, yo bajé 10 kilos y obviamente en 10 kilos pues se pierde bastante grasa y esta es una zona con muchísima, muchísima grasa he notado por ejemplo, que donde más he adelgazado es en la cintura alta pero sigo teniendo una buena copa que noto que cuando soy constante con los masajes obviamente el efecto es como más largo y cuando los dejo de hacer, si pierdo como un poquito de volumen esto yo leyendo es porque cuando tú estimulas el músculo se mantiene como cuando una mamá le da alimento a su bebé pues obviamente sigue produciendo y produciendo y produciendo entonces si tú lo sigues estimulando, estimulando, estimulando se va a mantener la masa muscular entonces, ¿funcionan? sí resultados mágicos, no no te van a quedar como si te pusiste silicona no obviamente si algo ya se cayó pues sí se parará un poquito pero pues por ejemplo yo que tengo un poquito de exceso de piel no va a ser lo mismo ya sí me tocaría hacerme una cirugía si quiero que me queden como cuando era más jovencita pero sí puedes recuperar volumen o si no tenías casi puedes ganar un poquito más incluso la chica que yo vi decía que ella llegó a tener la copa que tuvo hace muchos años porque esos masajes si fue por pérdida de peso que perdiste volumen te van a ayudar a llegar al volumen que alguna vez pudiste tener porque por así decirlo tu cuerpo ya estuvo programado para llegar a ese volumen se lo recomiendo sí es de paciencia no van a tener resultados maravillosos mágicos como si tú hiciste una cirugía pero sí vas a notar un cambio y tu piel sí se va a ver mucho más diferente más suavecita más sanita y también otro beneficio que yo le veo es que te va a servir para hacerte el autoexamen te sirve para ser más consciente de tu cuerpo que muchas veces nos olvidamos de nuestro cuerpo de mirarlo de tocarlo y esa es una forma de estar en contacto con él déjame por favor en los comentarios si tú conoces alguna técnica que te ayude a ganar volumen en las chichis porque pues uno las quiere tener hay veces bonitas y grandes que no sea con cirugía no me veo poniéndome siliconas me daría mucho miedo que me dé uno de esos síndromes que le dan a uno de esas enfermedades que es tan común pero de pronto sí recortándomela pero pues si uno puede hacer algo que le ayude a ganar volumen de forma natural excelente les mando un abrazo gigante lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.